No sé, hay algo que no me hace estar tranquilo el día de hoy, es una mañana cultural perfecta, mi revista favorita, mi café favorito, todo es perfecto, pero hay algo que no me deja estar en paz, creo que no me porté tan chido con muchas personas que están a mi alrededor, Mateo es una de ellas, todo el tiempo está gritando, alzando la voz, diciendo comentarios inoportunos, es bien impertinente, grosero, lépero, maleducado, es un naco, creo que debería ser más tolerante con Mateo, me estima un poco, a pesar de lo neófito y neardental que es, ¿será que me siento mal por tratar mal a Mateo? Quizá hasta cierto punto parezca un inculto, pero creo que muy en el fondo, muy muy en el fondo, se esconde una muy buena persona, quizá unas camisas como las que tengo yo no le vendrían mal, y bueno, un poco de jabón, es difícil pensar en un regalo para Mateo, no sé qué demonios le guste a él, busquemos regalos para metaleros intolerantes, discos no, discos ya tiene un chingo, metaleros intolerantes, metaleros intolerantes, no, metaleros intolerantes, no metaleros, porque metaleros hay un chingo, desodorantes, guitarras, una guitarra podría ser, pero ya tiene una guitarra, creo que podría ser una cuerda extra en su guitarra. Eh, eh. Ahora, mañana a la fiesta, pero algo de cierto mismo que venga. Nosotros mismos pasamos por todos, la mano de Dios nos gusta. La chingada Todo el pinche tiempo andan jodiendo Si no es el puto celular Si no es la pinche alarma Es el puto Whatsapp El puto Facebook Me caga todas las Puta madre Me caga la verga Pero que La gente quiere más pinches rolas De secreción anal De los orcos de Mordor Y yo no he grabado ni un pito Esta madre Ese pinche hipster es un pendejo Otra vez no volvió a acomodar Mis guitarras como le dije Una puta guitarra de ocho cuerdas 누가 en los orcos de Mordor a través sin de los orcos de Mordor El que se termina el clicky De la chingada Numero polvo de la chingada inalto la chingada Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.